Lanza una asociación civil. Marcelo Ebrard ha creado la Asociación Civil El Camino de México para unir a seguidores de Morena, P.U.B., M.I.P.T., aclarando que no es un partido político debido a las restricciones actuales. Esta asociación servirá como la estructura de su movimiento político y busca promover su causa a nivel nacional. Ebrard comenzará una gira por el país el 20 de septiembre para difundir esta organización civil, además de su posible participación en las elecciones presidenciales de 2024, muy probablemente como candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinas de esta decisión de Marcelo Ebrard?